Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta y venimos con el MetaTrolls Y bueno, el MetaTrolls, ya sabéis, esa sección en la que vosotros sois los que me decís que jugar Y bueno, hasta a veces os habéis, bueno, habéis votado a Morgana Jungla Y bueno, vamos a darle a Morganita Jungla Madre mía, una Soraka, tenemos, esta serie la jugamos con vosotros Y un suscriptor se ha pillado Soraka Top, madre mía, la madre que lo parió Mira que os digo que en esta serie me tenéis que cargilar vosotros, pero bueno A ver, con Morgana tengo menos miedo porque sé usarla O sea, la uso, es uno de mis main supports Pero bueno, en la jungla ya es otra historia Vale, no hay nadie A lo mejor he venido a mi Blue Posiblemente A ver si viene alguien Cuidado que puede ser tipo, no, está ahí, está con la MF Eh, y Rakan está dentro de mi jungla Así que van a ir aquí Así que Es bueno no ponen un War porque van a ir Si ponen un War y empiezan a molestar desde afuera Los obligan a irse Sin luchar, ¿sabes? Desde afuera empiezan a pegarles habilidades Y al final se van Eso que vayan todos y ya está Mira cómo está Timo, tú Es que es Timo Jungla, eh, por cierto Uh, lo que me da miedo es el Vladimir, eh Porque Vladimir creo que va top Y Vladimir top contra una Soraka Como que poco va a hacer Vale Le damos por la W Porque hace más daño por segundo No por otra cosa Y aparte el CD creo que es más bajo que la Q En inicios Me he puesto un poco de velocidad de ataque Para poder hacer algo mientras en los tiempos De descanso de las habilidades Pero, joder Vale Siguen ahí, tío ¿Qué hacen ahí? Madre mía, pues nada Le voy a robar toda la jungla de aquí Yo lo firmo, eh Hombre, ya Si empiezan a morir ya Sí que no lo firmo Ahí solo tienen que estar fuera molestando Bueno, Vladimir sigue ahí también Vale Bueno Vamos a hacernos esto Y vamos a hacer también los lobos Total Timo sigue en mi blue Yo ya le he robado dos campamentos Se lo va a robarme uno Le voy a robar yo tres Así que Vale Madre mía El lagazo, compañero ¿Habéis visto la Q? Como ha traspasado y de repente ha dicho No, no Si se ha golpeado aquí Madre mía A ver si arreglan ya el tema este En internet aquí Porque te la macho Me pegan a veces unos lagazos De la ver No Vale Mmm Me he subido la E Por si acaso viene Timo o algo ¿Sabes? Voy a vaquear Voy a pillar las pociones Porque total He robado todo el lado de la jungla Así que podemos ir ahora arriba tranquilamente Voy a pillarme un pink también Venga vamos Así cubrimos con el pink Total A ver No voy a centrarme en la parte de abajo Porque yo he robado toda la de arriba ¿Sabéis lo que os digo? O sea si voy a la de abajo Y se va a ir hacia la de arriba Y puedo robar algunos Como le he quitado ya Como ya he hecho la parte entera de arriba Pues voy a ir a hacer la parte entera de arriba De mi lado Y ya está Madre mía Willy compañero Vale ¿Dónde estás? Ay pobrecito Está buscando campamentos Que no tiene Vale Pues vamos a empezar a hacernos esto Y luego vamos a hacer más el rojo Vale El problema es que a mí me gusta Masearme la Q Porque dura más el stun Aunque si te puedes subir la W Limpian más rápido Pero Prefiero la Q Total Tengo las pociones Tampoco es que vaya sufriendo exceso Muchos me diréis ¿Eh? ¿Pero por qué no te subes la W? Para limpiar más rápido Gente Yo me voy a subir la Q Porque sé el daño que hace una Q de Morgana ¿Sabes? Al máximo A nivel 5 O sea te pega eso Y te deja en el sitio tanto tiempo Que te da tiempo de pensar Que has hecho con tu vida ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que matar? Pues lo sabe Vale Lo mata Uh Encima ha flaseado Ha flaseado ¿no? O sea no sé si Creo que sí Ay mía No sé si ha flaseado seguro Creo que sí El talorno sí Bueno A seguir farmeando tú Y ahora cuidado No sea que Teemo Venga para acá ahora Vale Nivel de A4 Dos puntitos a la Q Que ya veréis ahora La Q Hace mucho daño Vale Me hago el Grom Y voy para abajo Uy no estoy Uy si está Madre mía En serio El Grom este se buguea O sea me parecía Como que no estaba ¿Sabes? Vale Vamos quiteándolo un poco Lo bueno es que Si le metes la Q Si te va a terreno Del autoataque No te pega Le puedes pegar tú Sin que te pegue Se queda ahí en plan de Le da una embole cerebral Estoy yendo compañeros Vale Dale al Al Rakan Si no va a empezar A saltar al otro Pero No MF Pero que no Va a morir Vamos a matar Pero Si me subiera Echa para atrás Directamente Ya está Si vamos a pillar Nosotros al Rakan Es que si vamos A hacer focus a real El Rakan Empiezas a stunearnos Luego se va en él ¿Sabes? Porque el combo de Rakan Y es real Es muy bueno Para el tema de escapar Este tío Que coño hace Vale compañero ¿Sabes que tengo rojo? No te voy a gastar Ni la Q Venga tira flash o algo Si no no gasto la Q Tío si no te mato Con el rojo ¿Sabes? Que tengo velocidad de ataque Vale vamos a pusear Esta guay también Entra para acá compañero Para que pierda Todo lo posible Aunque estará a punto De llegar ya Casi lo hemos matado Hace un ratito Pero por lo menos Que pierdan Que sea el gordete Vale El gordete Lo ha perdido seguro ya Vale Buen ward Señor Sebel ¿Has visto el ward? ¿Lo habéis visto? Fijaos eh Este es un ward De challenger mínimo Vale Corre A ver Esto AP Bota de velocidad Voy a pillar Vale voy a esperar Para pillarlas ¿Por qué bota de velocidad? Porque quiero gankear mucho Y Morgana es un personaje Que Vamos Que te mete una Q Y ya está No tiene que hacer nada más Estoy yendo Amparo Es que me gustaría Cogerle el 6 primero Yo creo que los picuchillos Cojo el nivel 6 eh Así que voy a intentar Hacer primero los picuchillos Porque coño Es que quiero hacerme Nivel 6 No por otra cosa Vale Hacemos esto Tranquilamente además Bueno Tranquilamente ¿Sabes? Mira lo de tranquilamente Pero bueno Con la sustitución de hechizo Y tal Al final Las pociones Se acabamos curando Ahora Nivel 6 Vale Tiene por aquí Uh Creo que va al blue eh Creo que viene al blue Hacérselo Ostras Ahí va quedando Está el puto pollo Uh Mira justo Ven aquí Vale Flash En cuanto he visto el soldado Yo flasheo ¿Por qué? Para no perder El rango de la R Ya está Uh Míralo Estaba tipo en el blue Y lo sabía Es que hay que poner blue O sea que ha tardado un montón Por un momento pensaba Que estaba backeando Ahí en medio Vale Quédate ahí guapo Que tengo una embolia Míralo ahí Parece que Parece que va a explotar Vale Por aquí Quieto ahí No te muevas eh Vale La puta es que no tengo Voy a disfrutar ahora Voy a intentar ir andando Pero complicado eh Complicado Bufo Ahora ya No creo Ay que putada Si llega a dar el El stun Lo hubiéramos matado Es que lo puedo esperar aquí Voy a hacer como que me voy Que me vean primero Y luego doy la vuelta Seguro piensas que me he ido Venga Asómate Asómate Un poquito más Necesito que se emocionen Seguro que piensas que me he ido Aquí no tienen guay Porque si no no estarían Acercándose tanto Muy mal Hostia lado Ahora vamos a esperar Y nos vamos al siguiente arbusto Espero que no vean eso Porque si no se lo puedo no leer Vale A lo mejor ahora que han salido Para arriba Se tiran eh Vale Lo sabía Coño está el tipo aquí Uh se escapa Uh se escapa Vale Necesitamos la Q eh Vamos para atrás Ahora Bueno timo que Que tal Y Ven aquí Ven aquí tejoncillo Vale Y tu te quedas aquí Guapetón Ala Estaba el cabrón ahí Esperando el timo Ay dios mi Pues no nos ha visto De milagro Entrar en el arbusto Pero de milagro Dale No nos da tiempo Tirar la torre yo creo Encima te lo ha matado Vale Vamos a pusear un poco Vale Ya viene ya Ya viene el señor Pero es real Vamos a terminar De pusear la wave Cuidado con la Q Ahí está Compañero Que nos conocemos Vale Se quiere tirar Si se tira el EVT del stun Yo lo mato eh Vale Aquí ahora vienen muchos Uy Pensaba que iba a saltar Vale Son españoles Son españoles Los otros Creo Pues somos una prema de nosotros Tienen que ser prema de también Un equipo de españoles Esto Esto tiene que salir mal seguro Vale Uy se le iba a pillar Vale Ahora Vamos Si no se va para atrás Nos ven Si se No He pillado al otro Y se va a escapar a un toque Uy este No tiene salta ahora eh No Iba a morir Iba a morir Iba a morir Dios mio Venía la Q a matarlo Uy lo mata No No lo mata Vale Se escapa Soraka O muere Soraka Soraka top tu A D Madre mía La que nos espera Vale Eh 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 Es que no tengo Bueno voy a pillar el libro Que no tengo para el otro Y no me voy a esperar aquí 50 Por el S Vale Creo que Timo Ha ido a por mi rojo No no Ha dado la vuelta Vale 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 Por un momento me he salgado A por mi A ver coger mi rojo de emergencia Y no 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 Me enfado eh A CB no se le quitan los bujos Y bueno Para los que siguen nuevos en el canal Si lo he dicho antes Esta es una serie En la que vosotros En los comentarios Me ponéis que queréis que juegue Que la otra ya embusiste La mierda de Lulu Intentad no repetir Los picks Para que Traigan siempre cosas nuevas Porque si no siempre va a salir lo mismo ¿Sabes? Así que mirad La lista de reproducción En el MetaTroll Y ya está Hola Estás muertísimo amigo Madre mía Estás muerto Acá de meter ahí Eso conmigo no funciona Que tengo el escudo negro Yo creo que no lo sabe Ay Dios Vale Vine Vladimir por aquí Vale Cuidado Cuidado Si no sabéis Pero el escudo negro O sea Azir no te mueve Con la air Pasas ahí en plan de ¿Qué pasa compañero? Buen día Una vez que te lo lanza Oye ¿Te quedas ahí? Gracias Tírate hombre Pero tírate Tiene el escudo negro Madre mía Tiene que estar un toque Míralo No Pensaba que iba a huir Vale Cuidado Está muerto Vale Cuidado Que no tengo mucho mana Vale Quieto ahí pollo La paloma esta tú No ¿Pero qué haces? Colga Vale Uf Vámonos Uy la fruta La fruta La fruta Dame Dame mana Dame mana Vale A ver Vamos No Iba a morir ¿Por qué? Mundo cruel Malditos Y Agh Que se va a escapar Hola Teto No me pegue Vale No, no, no Por favor He echado el escudo negro Para que no me meta slow Con el red No por otra cosa Porque creo que va de Señor Teto ese Uy el acero Voy a tirarle No, da la vuelta Me cago Y justo Lo hubiera pillado Si yo se hubiera dado la vuelta La primera vez Lo hubiera pillado Porque se había quedado justo Ahí quieto Ay que asco Bueno, vamos a comprar Anda ¿Dónde está la P? Aquí A ver Con Morgana Lo mejor es pillar el Zonia De primera Para iniciar Y más que no tenemos Ninguno Ningún iniciador O sea A ver Tenemos a Rakan Pero que decirte Que no tenemos ningún tanque De estos iniciadores Que dices Tu madre mía Como un Malfa Y todo algo así Y claro Si yo tiro la R Pues muero Madre mía El pollo Que Diego Hombre Que si Diego Hola Dardes Bueno, ha flaseado Flaseado, dale Ahí está, ahí está Te has flaseado, tú Si no lo matas Los mato yo A mi equipo A ver si pillo por aquí Vale, me están viendo Hola, guapo Era broma, era broma Vale Vamos a esperar Vale, ya Ya tengo el escudo negro Hola ¿Qué tal? Tú estás muerto, compañero Vale Cuidado que no tengo mucha Mucha vida Tengo los potis todavía Pero Te voy a poner el guard aquí Vale, ahí tienen un guard Pero vamos Más grande ¡Darle! 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 Que tiene miedo a Raya ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Cuidado, eh! Venga, matarlo Yo no puedo acercarme No puedo acercarme Que muero Vale, podéis quitar La seta esa Vale, aquí no tienen guard A lo mejor se acerca Algo uno Le he dado, eh ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Lo habías matado! Bueno, he matado por lo menos Talerreal, tú Puto Vladimir Eh... Tivo a pillarme Que si no Vamos a pillar Nah, voy a venderlo Voy a pillarme Sí que voy a vender Eh... ¿Dónde estás? Verdugo 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 O sea, Verdugo Verdugo, sí Espérate, Verdugo El Morelo Quiero decir Por Vladimir Es que ahí Voy a pillarme el gorro Ya, pero es que si Si espero menos Al Verdugo O sea, joder Madre Estoy con el Verdugo No cago Si espero al Morelo Ya, no... Vamos a joderla Porque se va a empezar A curar a Vladimir De eso de que no lo para ¿Sabes? Vale, timo está ahí Vale Ya mis Cux Hacen pupa, eh Más que la W Es la Q Lo que hace mucha pupa Que Morgana Full AP Las Cux Mete Me quitan un montón, eh No las subestimes Uy, ya es real Si me da tiempo a meterme Corre 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 Corre, corre, corre ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Qué tiene un guard aquí? ¿O me ha visto por el río? Voy a esperar A ver si ¿Sabe que estoy aquí? ¿No? Vale, si sabe que estoy aquí ¿O no? ¿Va? ¿O no? Tira algo No vamos Sabe que estoy aquí Porque es que justo se queda ¿Sabes? Uy, llego, llego, llego Llego, llego, llego Estoy yendo, estoy yendo Uy, hace a mí Yo te protegeré Uy, qué pena Tú verás Verás el pollo este Ven aquí, paloma Ahí te queda Uf, el El vladimero Estoy No, 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 no Tírate ahí Corre Si tuviera el morelo Podría matar al vladimir Creo que sin morelo Es jodido Uf Así Uy ¿Por qué ha tirado el saltito ese? Si no Uy, el timo Gente por otro de este lado Bueno, voy a morir Pero Mátalo Dime que lo matas Ay Y es que por el otro lado Están los demás Pero bueno Dentro de lo malo Vale, vamos a pillar Eh Ya no tenemos Para el verdugo, tío O sea, para el verdugo Sí se ve Para el verdugo Dejémoslo en que el morelo Ahora es verdugo Ya está Vale, lo matan, eh Si van ya lo matan No tengáis miedo Si hubieran ido de primera Seguramente lo hubieran matado Antes de que se reuniera su equipo Madre mía La RM Uh, qué buena Uh Uh, qué buena La buena Kutu Ja, ja La ha reventado Vale, eh Vamos para allá, anda Estoy yendo, compañeros Buenas setas No quitan nada, ¿sabes? Porque está yendo a D Tu, 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 tu Vale Uy, mi rojo ¿Qué haces aquí, guapo? Os lo puedo dejar si queréis Porque son suscriptores, eh Si no, no Si fueran normales me lo quedaba yo Pero bueno, esos suscriptores son buena gente A ver si viene alguno No viene nadie, tú Bueno, vamos nosotros Hola Me va a dar real, eh Oh, corre No, 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 no Uy, el real A saltar Oh De ver si me da tipo girarme Es que si no, igualmente Si intentaba doggear hacia él Me iba a matar con un básico Vale, mira, Vladimir, tú Vladimir, Vladimir Vamos ya ¿Tiene alguno de mi equipo? No No tiene verdugo Así la EMF lo pilla Porque es que ningún de mi equipo, ¿sabes? Mira que no soy en los vídeos Que os digo yo siempre Cuando toco un Vladimir en el equipo enemigo O un Warwick Pillar verdugo, leñe Verdugo Ya está el odio de Vladimir Vale, se me da tiempo de extender la torre No La van a tirar ya Estoy yendo pero la van a tirar ya Ya lo tengo No Colgado Se la ha ido Uh, así Ay, qué pena He tenido antes la VW que la Q Oye, ¿me dejas? Me da hostia, me ha metido, tú Quiero ir Pero es que no veo Mmm No Le he puesto el escudo a la EMF, tú Me lo tenía que haber puesto yo Pensaba que EMF iba a... Que le iba a hacer el focus a ella Pero no, pero lo ha hecho a mí A él lo matan, ¿no? A él lo matan Ya está Ya con el verdugo Si le hacen focus lo matan Es que si no un Vladimir Ya os digo Y un Vladimir sin verdugo Y sin Morelo Es imposible matar A ver, se le puede matar Pero... Vale ¿Está en el dragón? Va, va el blue Va el blue, va el blue Seguro Ya lo Ya empezó a hacerse el blue Pero y para allá Si es que no veis No miran el mapa, eh No, no, no No, no, no Visión de mapa, gente Visión de mapa No tenéis eso Ay, Dios mío Vale, voy a hacerme el rojo Porque antes se lo he dejado a la EMF Este es el mío Y este es el de EMF Y este es para mí Vale, te mueres, guapo ¡Hombre! Venga, muérete Vale Puedo entrar, ¿eh? Pudo salto de mierda Vale ¡Uh! Dios mío Puta R, tú Me ha asustado Puta R, ¿sabes? Que salta y tira el flash luego Vale, está ahí el... ¿Dónde va el R, ¿sabes? Todo motivado Todo motivado Vale 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 Cuidado, ¿eh? ¡Uh! Fuera, 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 fuera Vale A ver, Talon tiene R Si se tira Si se tira le puedo poner el escudo negro Yo tengo R también Pero necesito que inicien ellos Vale, le he dado ¡Oh! ¡Ah! He comido demasiado daño al querer meter el agua doble Me tenía que haber echado para atrás y luego entrar Es que bueno, mi equipo limpia Pero vamos, que no quiere haber mosto, tú Me da sensual Por querer volver a echar el agua doble Me he comido otro hit del soldado Y de real Me acaba matando con una cosa Cuidado Madre mía La Soraka de Gary Uh, lo matan, ¿eh? ¿Dónde se lo mata? ¿Lo mata? El bananazo La da el bananazo Vale, voy para arriba, anda Vamos a matar a Vladimir Porque si no Ese bicho Ese bicho Nos va a destrozar la vida Vale Todavía no tiene el rostro, ¿eh? Todavía no tiene el rostro Vale Toma escudo Hola, guapo Hola Ahí te queda, guapetón Luego ya cuando subamos más nivel Nuestro escudo negro será muy tocho Cuando le subamos más puntos Para La R de Vladimir Y cosas así Pero ahí mismo yo quiero a D O sea, a P Por un tubo, ¿sabes? Uy, último Propillo, ¿eh? Y... Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Madre mía Uy No, 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 no Ay, Dios mío Si lo llego a pillar, muere Que mis cursos hacen bastante pupa, ¿eh? ¿Ande vas, colgado? Madre mía Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Vale, voy a curarme, anda Tengo otra fruta ahí Pero voy a... Espérate, a ver si puedo matar No, no, no Me están viendo Vale Corre No, voy a morir Bueno, maestría Me he cargado el pollo Ay, Dios mío Vale Eh... Eh, 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 eh Pobrecillo Me he pillado con la cusas en el trayecto Menos mal que he visto a Ciri vine hacia mí Porque iba a ir a por la fruta todo feliz, ¿sabes? Por lo menos se ha matado uno Bueno, como veis Soraka de carril Deja de poder hacer cosas de pollo Vale Eh... ¿Qué me he pillado ahora, tú? Voy a golpearme el... El low este El relay Bueno, voy a pillarme el relay Ti-ti-ti-ti-rim Vale No lo matan, ¿eh? Lo matan, lo matan, lo matan Si viene Talon Vale No se puede curar con el verdugo Mirad lo que se cura Jajaja Jajaja Si con verdugo no se cura nada Ya os lo digo yo A ver, se cura Pero no se cura lo que sale con toda la vida No sé si me explico, gente Vale Está Timo aquí abajo ¿Dónde vas, Timo? Dime que vas hacia la torre a tirarla Por favor ¿Te has ido andando? Ahí no está Ahí tampoco No saldría el reflejo ese Pues se ha ido andando O yo qué sé Porque creo que A Backear no le ha dado tiempo A saber, compañeros Bueno Pues Pues, 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 pues Pues Vamos a ir a medio Porque parece que están puseando Parece que están puseando Vale Lo mata, eh Madre mía Este medio que lo matara Digo, a ver si le puedo tirar La W con el Con el eco Y que le salte y lo mate Uf Pensaba que iba a morir, eh Cuando la flasera le rea Digo, ahora tú lo vas a matar Vale Vamos a haber hecho un dragón Un mojón Drake De esos, así que Está viendo No, tío Pensaba que iba a saltar Para el Nasr Cago en la leche Lo hubiera matado, eh No, no tengo el escudo Una vez que ya tiras el muro Ya no lo atraviesas Uy, qué pena Corre Uf Madre mía Vale, a ver si puedo pillarle No, le da al Rakan Le da al Rakan, seguro Ah, estará sin vida ahora Míralo Bueno, los matan, eh Uh, si los matan a los tres El del parkour Madre mía, el pantalón Ay, Dios Justo se ha puesto delante Rakan, tú Digo, si voy a decir lo mato Vale Pues voy a hacer el Nasr, compañeros Te digo porque A lo mejor el real puede defender Y tienen Tienen una de carrera arriba O sea, es que cura Vale Le da no mal, eh A nosotros En comparación con ellos Que también tienen un último jungla Y si no Usas bien la pasiva O mueres Pero dale a la torre Que está un toque Vale, la han matado Uh, irse, irse Corre Corre Van a morir Tiene tiempo de llegar Estoy llegando Se han bugueado Vale, estoy llegando Estoy llegando A ver si puedo No, no he podido meter el escudo Vale Me es mal Cuidado, eh Que no tenemos tanto daño Sin lagu y tal Bueno, yo me hago mi blue Que no quiero problemas Voy a coger esto Para que no lo cojan ellos Y... Tienen guard por aquí Y... Aquí hay un guard Uno Dos Y tres Vale Madre mía Uh, lo cojo, eh Te ha muerto compañero, eh Ay, la Q La QW de Morgana En serio es O sea, si te lo haces AP Te empieza a bajar la vida O sea, la Q te quita un montón Y luego la W, ¿sabes? Si tuvieras ya Ignite Te echa las risas Como si le metes con el Ignite Vale Vale Vamos a pillar a comprar A comprar No, no, no Cuidado, tiene un guard aquí No Corre Corre No, flash, no No voy a matar Que digo flash, no Bueno, pues se muere ahora, ¿no? No tiene flash Vale Bueno Hemos pasado el blue De emergencia a mi AMF Y ahora tenemos el nuestro luego Vale, podéis hacer el nasor Compañeros O matar a ese También El problema es que solo la AMF Tiene verdugo, tú Hay gente que no se ve los vídeos No sabe que comprar Cuando os digo siempre que compréis Verdugo Morelo Si soy sapeo Vale Matar a Teemo Porque a ese Va a cegar Uh, se va a ir a un toque En serio Se va a ir a un toque Madre mía Se ha ido a un toque, ¿verdad? Míralo A un toque se ha ido Madre mía Me vamos al nasor, anda Vale, chasear Vamos al nasor Madre mía, el talón Madre mía, el talón Me vamos al nasor, anda No tenemos a la AMF Pero tenemos una sorraca de carry Esto tiene que funcionar Vale Vale, vamos a hacernos esto rápido Bueno, rápido, ¿sabes? Tengo aquí media hora, pero De momento no viene, ¿eh? Pues ya está Vamos a maquear Mmm Y... ¿Me da? ¿Para pillar? No Uf Es que me quiero pillar el enfriamiento, ¿no? Vamos a esperar De total son 20 Venga, hombre Que no quiero estar aquí todo el día Por favor Hola Y adiós Vale Estoy yendo, ¿eh? Uy, último Uy, último que os mata a todos, ¿eh? Estoy llegando No, pero sigue chaseando, hombre Ha flaseado, ¿eh? Madre mía Vale, ahí tienen más por aquí Uf, tienen uno ahí justo Que no quiero que me vean Vale, se están haciendo el dragón, ¿eh? Señores, se están haciendo el dragón Compañeros Va, se lo van a hacer Uf, si no puedo perder el agua doble Uf Qué putada Vale, vamos a maquear Uy, la en... Vale, 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 vale Casi me da tiempo de llegar Casi me da tiempo de llegar Estoy yendo Sigo huyendo, sigo huyendo No te pares No te pares, no te pares No te pares, no te pares Que llegaba con mi escudo Llegaba con mi escudo sensual Oye, compañero Vale, ¿no? Me cago en los putos Oh, qué asco No, tú te mueres Listo Vale Puto Zonia Es que me tenía que haber hecho el Zonia antes Como soy tonto Y no me lo hago Me quiero hacer full AP por los yolos Oye, compañero Para Si conmigo te vas a jugar al poco Mete aquí el charquito este Y verás tú Pero no es que estoy solito A ver, tiene más daño que yo Porque lleva el dragón este de fuego asqueroso Hombre, no, déjame Que no me vas a matar Vale Viene el... Vale Rápido Escudo Uf Vale Voy a medir el low, ¿eh? No, la R de... Bueno, voy a morir La R de Real Si no, no moría, ¿eh? Qué pena, tú Qué pena la R de Real Me ha pillado Bueno, le he medido al final con la Q Pero vamos Puta vida Vale Necesito el Zonya ya, macho Es que con Morgana El Flash Zonya es muy bueno Tú tiras Flash Zonya, ¿sabes? Es decir, te echan la E Para que no te metan en CC Y te metas a matarlo A todos Normalmente siempre tirar el Flash Zonya Cuando sepáis que Por lo menos a uno de ellos No tiene... No tiene Flash Vamos a terminar ya ¿Por qué vamos a terminar? Porque es minuto 49 ¿Sabes? Luego se hace el minuto 40 Y no puedo subir el vídeo Porque tardas Es que miralo En 49-20, ¿sabes? Es que... Bueno, 49-30, ¿eh? Coño, 20 Ahora bien se ve ¿Sabes mirar el mapa? Vale Vamos a pillar esto Y vamos a juntarnos con nuestro equipo Anda Vamos a juntarnos con nuestro equipo No, tío Qué asco de... Madre mía, el puto un minion Nos van a morir y tal Pero... O no No muere nadie Vale, a ver si puedo ¡Hala! Toma doble Al real le ha saltado el proc del este Y el otro se ha comido la Q Madre mía Pues terminamos ya Mira, antes lo digo Que nos juntemos para terminar Y antes terminamos Estoy llegando Que no te cura, compañero Nada Adiós ¿Cómo va a terminar? Ya anda Corren Corran Madre mía Oh, Dios mío Compañero Hay que terminar No, la seta Y así muero por la seta ¡Hostia, el ominio! ¡Qué muero! Ay, Dios Que voy a morir Vale Este viene a por mí, eh Vale, se queda Vale, dale a la torre 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 a saco Dale a la torre Vale A ver si Uf Vale Uy, Dios mío Vale, dale Toma escudo Vale, tengo esto Ahí te queda, guapo Vale A por él A por él, a por él A por él Que no escape Que no escape Que no escape No me jodas, tío ¿Por qué termináis? Y vamos a matarlo Ay Dios mío, espérate Se me cae esto Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado La partida, ¿verdad? Ay, Dios Que tengo la garganta Tocada otra vez Pues nada, gente Esto es el Metatrol Sabéis que es la serie En la que vosotros Botáis lo que queréis Que juegue Así que nada, gente Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Y si son nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartid el vídeo Para ver si os ha gustado Y comentad el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!